A pesar de los números rojos que sigue generando la crisis sanitaria, el mes de julio arroja mucha esperanza en lo que tiene que ver con el aumento de las matriculaciones. Un mes especialmente su primera quincena en el que la remontada ha sido importante gracias a las más de 28.000 unidades compradas por los particulares. A pesar de una caída que se sitúa en torno al 8%, si lo comparamos con los datos obtenidos en julio del año pasado, desde el sector reconocen que es una cifra positiva dada la incertidumbre generada por el COVID-19. Las claves de la atenuación de la caída del mercado las encontramos en una demanda retenida a causa del confinamiento, en la proliferación de los viajes en coche por el miedo al contagio y también por el efecto llamada de los planes de ayudas públicas promulgados por el Gobierno. En todo caso, desde el sector de la automoción hacen una llamada a la prudencia ya que los rebrotes del virus pueden suponer volver a dar pasos atrás en la desescalada, un hecho que presumiblemente paralizará las ventas. A pesar de la cautela, las previsiones de las principales asociaciones y patronales del sector apuntan a que este año se venderán 840.000 turismos nuevos, esto supondría una caída de en torno al 30% en lugar del 45% inicialmente previsto. En todo caso, el verdadero termómetro del mercado lo veremos en otoño, cuando conozcamos los efectos reales de la pandemia en la economía. De ahí que el sector no ceje en su empeño de convencer al Gobierno del necesario cambio en la fiscalidad del automóvil.